¿Y cómo dice? Y desde luego María se llamó María que vino, María primero, María después María que ya no me quería María que me quiere bien María que vino, María primero, María después María que ya no me quería María que me quiere bien ¿Y cómo que no va a disparar el olvido? ¿Y olvidar lo que quiere tener? Y se dejará mi nueva María Enamorarme de una Isabel Había en el centro y la enamoré Era tan linda como María Que seguro que también me quería Se llamaba María Isabel María primero, María después María que ya no me quería María que me quiere bien María que vino, María primero, María después María que ya no me quería María que me quiere bien María que se fue, María que vino María primero, María después María que ya no me quería María que me quiere bien María que vino, María primero, María después María que ya no me quería María que me quiere bien María que no me quiso María que sí, María con mil cines de nariz María mi chula, mi guapa María María que esa se llama María y sabe María si me quiere bien María que se me quiere bien María que sí, María me quiere bien Esa María sí me quiere La papaya ¡Ay, pica lo que tengo! ¡Ay, pica lo que tengo! ¡Ay, pica lo que tengo! ¡Qué tipo tengo! ¡Ay, pica lo que tengo! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!